Música 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 Para mi compito el panda Ha dedicado un corrido O ya no es el pobre de antes Viviendo un rato adorcido Aunque vive en peligro El panda es muy fuerte que ha vivido Para compa pandita Lo ven corrido a palacio Trabajando muy de pano Vigilando el territorio Con ruido y pistola en mano También cuidando la plaza En solito hasta verano